Hey locos, estamos en un nuevo video Vamos a jugar una partidita de Hearthstone Para comenzar en el canal vamos a comenzar con Una pelea de taberna Este en concreto se llama una mera alucinación Y nada, básicamente te coges Cualquier clase Que clase quiero que mi enemigo se quede Brujo puede estar bien por su poder de héroe Bastante bien en realidad porque pudo robarme alucinaciones Vale Vale, vale, me gusta Vamos a jugar la pelea y si la gano pues Abrimos cofre Abrimos sobre Digo cofre He jugado demasiado escala roya Vale, me quedo con las alucinaciones Que por 3 puntos Tírale, tírale Vamos a jugar las 3 No ser que me toque una alucinación Algo muy bueno que es jugar en primer turno Vamos a quedarnos con las 3 O sea, vamos a jugar las 3 seguidas Y con las 3 cartas que nos toquen pues Empezamos a darle A ver Eh, cuando juego una alucinación Descubre una carta de la clase de tu oponente Tía, sería en el fondo la risa jugar esto Vale, a ver que nos descubre Creo que nos quedamos con ese Mira, si acaso Eh, bueno Esto podría estar chetísimo Si la única carta que me quedo tocha es esta Son 10 puntos a la cabeza Venga, vamos a jugarlo loco Luego para bajar en turno Siguiente Esta Venga, por si acaso En turno siguiente voy a robar una alucinación Que vale 1 punto Más esta que vale 3 puntos Y encima le pongo un mauno, mauno Al rey cruz Esto puede estar muy tocho Esto puede estar muy, muy tocho Pero muy tocho, eh Joder A ver que va a hacer Otra alucinación me imagino, ¿no? ¿O qué? A no ser que tenga algo bueno que bajar Vale Lo típico, vamos Vale Recubre una carta de la cárcel de tu oponente A ver ¿Qué me descubre? Venga, somos Harry Potter Vale Primero vamos a jugar la alucinación Por si acaso nos diera algo brutalmente bueno Que tuviéramos que jugarse así Eh, vale Le he cagado ahora que lo pienso ¿Por qué ahora le puedo dar el mauno, mauno A una carta de mi mano? Bueno, pues si se la tiene que dar a una carta de mi mano Que se la dé esa Por favor, no se la dé esa Ah Justo Qué suerte que tengo Cómo no Vale, le he cagado Le he cagado en realidad Tiene que haber jugado esta Para que se la diera a Harry Cruz Sí o sí Y luego la alucinación Sí Bueno, da igual Harry Cruz aún así Al principio A ver ¿Qué me juegas? Vale Vale, me juegas eso Venga, a ver si me da una bestia Buah, esto puede estar en manteca Hostia, si juego esto No, pero es que me comba demasiado bien esto Eh Robamos una carta Que es una alucinación Y bajamos un secreto Vamos a conocer Venga, venga Vamos, vamos Hostia, tengo unas buenas Unos buenos bichos en la mano, eh Vamos a bajar esto Y si me lo mata Se quedan dos bestias Me viene bastante bien Vale Turno nueve Le bajamos un Harry Cruz Le reventamos Vale Juegame Un epirre Venga What the fuck No, yo de un momento Me voy a quedar con el Con el Con la transfusión de vida Porque sinceramente La transfusión de vida Ahora mismo viene bastante bien Robar Eh, perdón Le doy un golpecico Ah, sí Vamos a jugar eso Aunque me lo reviente Es más, me gustaría que me lo reventara Si te la veas No me da cabeza Muere la dos cartas Y se me quedan dos bestias En el campo Para que luego pueda bajar Aquí un 5-7 Por 5 de maná Que no está nada mal Con dos alucinaciones Que me puede tocar algo bueno Y luego pues usaré esto En plan yolo En realidad perder su poder de héroe Es una tontería en este modo Porque en este modo Él tenía seguros Dos puntos de daño Todos los turnos Que tuviera dos de maná Ahora Ponerte armadura Tampoco te sirve de mucho Si yo voy a seguir Robándote cartas Y al final Pues seguramente Me van a tocar bestias Voy a comprar las bestias Y te voy a matar No sé, no sé Yo no lo hubiera hecho Esa no cuenta Chavalito Ahí Ahí te has colado Te has colado Cuántas de maná Dos de maná Y una de maná De la delucinación Ha perdido 3 Estamos en turno 6 Él tiene 6 Eso O sea que ha gastado 3 Le quedan 3 de maná A no ser que robe Una carta De 3 de maná De De Hunter Lo tiene bastante difícil A ver Vale, juega un secreto Le dan una carta ¿Juego algo más? Otra idea Va a cabeza Va a cabeza Vale Pues La verdad es que Es interesante Vale Vamos a jugar una de estas Vale Pues El tío yo creo que La cago un poco Por no tradearme Y vamos a jugar Una trampa Congelante ¿Verdad? Sí Trampa congelante Te reviento Y te reviento ¿Qué es? ¿Trampa congelante? Ah, vale Vale Me parece correcto Me parece correcto Además me comba bastante bien O sea, en el siguiente turno Lo vuelvo a bajar Ya está Ya está Venga Bájame un bicho Y que chete En mi Crinalte Y así merece la pena Bajarla más todavía Por hecho Mana sería 187 Que invoca Todo lleno Vale Siguiente turno este Siguiente turno este Y si salen bien las cosas Bajo esta Y esta va a ser un Provocar Tocho Los chicos Vale Tírale Nada más Aquí es la fiesta de Metid Así es como que va la fiesta ¿Quién se atreve a enfocarme? Tírale Vale Pues Acabas de descartar Dos cartas Así de gratis Me has chetado esta Que esta es un pedazo De monstruo ya Vale Bajo las crinaltas En el siguiente turno se puede Bajo el rey cruz Pero si me mata las crinaltas Como se quedan dos bestias Voy a bajar esta Porque esta es por cinco De manera sería un 7-9 Además tendría dos alucinaciones Para poder buscar cartas Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Espero que se esté grabando bien el vídeo Porque sinceramente Todavía me estoy adecuando Al micro A la capturadora Tal A ver Rompas todo el perro Destruyelo al inicio Vale Vale Sinceramente Me parece correctísimo Eso que he hecho Antes que nada Atacamos Vale Pues No es eso Que es la de que si juego algo Me lo Me lo Reviento o que Vale Pues vamos a jugar rey cruz Por Por curvar la La mano Que mejor Justo Justo lo que he hecho Vale Te pones ocho daños Ahora tengo tres bestias Esto va a ser un 8-9 Con provocar Eso va a ser una Nada más Voy a gastar todo esto Voy a gastarlo Y voy a intentar conseguir bestias baratas Quiero bestias baratas Las que siempre baratas Es mi objetivo Bestias baratas Vamos Vamos a ellos gente Vamos Me cago en la puta Bestias baratas A ver No quiero oro Quiero Los ropajes Ahí están Los ropajes Venga Tírele Que me juegas Chavalín Que me juegas Que ya no sabes ni que jugar Eso tampoco te sirve demasiado Oh Muy buena Igualmente Vamos a jugar Alucinaciones Buscando bestias Muy baratas Para poder bajarle Y bajar el rey de la bestia Madre de la virgen Casi que me sale mejor Buscar Cosas que tengan cargar Y cosas así Venga Vale Eh Yo que lo veo bien ¿No? Esto Tírale Que me encuentres Hostia Una topecha Tiene cargar Eso puede estar Tochísimo Vale Tenemos una bestia ¿No? Venga Pues vamos a jugarle Un Eh Vale No me han podido irlo Matado Pero vamos Igualmente En el siguiente turno Vamos a bajar Esto Con esto Ya está En plan bonito Coño Se acabamos Que acabamos En plan bonito Que metamos Diez daño A la cabeza Loco Y ya abrimos Abrimos sobre Y os comento Un poco Os comento Un poco Que voy a hacer Con el canal Y Como voy a hacer Con los videos Y tal Tengo pensado Convertir mi canal En un canal Que tenga Mucho contenido Mucho contenido No tanto En plan De que suba Todos los días Un video Sino en el sentido Que eso ya existen Muchos canales De ese tipo Y en el sentido De que Traiga muchos juegos Diferentes Mucho 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 Diferentes Vale Pues Se va a rendir Me imagino ¿No? ¿No? Ahí están 12 puntos De daño Le reviento La cabeza Vale Pues nada Gente Vamos a ver Vamos a ver Super rico Que está rico Nada Vamos a la legendaria Vamos a la legendaria Vamos a la legendaria Vamos Vamos a la legendaria Legendaria Vamos No sé yo que la tienes Por aquí La tienes por aquí ¿Verdad? ¡Woooh! Buas chaval Buas chaval Venga Legendaria de nada Grupo Bueno Bueno Legendaria Legendaria Ya me diréis Cuantas veces ocurre eso En la vida Pues muy pocas Pues nada chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dejarme un comentario Con que juego queréis O que queréis que os traiga De Hearthstone Si queréis reto Y ese tipo de cosas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Nos vemos gente!